Hola amigos de ComCity, estamos contentos hoy, traemos un nuevo casco de la familia Provis, es un casco muy especial, que tiene de especial, bueno, es 100% reflectivo, toda esta parte de aquí, es 100% reflectiva, también el material es policarbonato, entonces es un material muy resistente, la visera tiene aquí humeado, unos cristales humeados, bueno, no se sabe porque es de plástico, pero bueno, es transparente, pero es humeado, entonces esto es también para que puedan voltear y puedan ver hacia arriba, esa parte también se me hizo muy especial, tiene malla, el casco pesa 290 gramos, está en talla mediana y talla grande, también trae luces traseras, que eso también es un plus, para que los vean todavía de distancias ya más largas, además de ser reflectivo, es de manufactura alemana el casco, también eso es importante porque es un casco de mucha, mucha calidad, viene obviamente con mucha ventilación, pero bueno, aquí lo más importante del casco es la parte reflectiva, esto obviamente les va a brindar mucha seguridad, al ser visibles, al rodar en la calle, eso es su principal plus, los 290 gramos, las luces traseras y la gran calidad con el material de policarbonato que es este casco y la manufactura alemana, ya está disponible con nosotros o con nuestros distribuidores, muchas gracias. Hola amigos, ahora ya estamos en la prueba de qué tan reflectivo es el producto, miren cómo se ve, así los van a ver los carros, es impresionante cómo reflecta el casco y aparte trae led traseros, entonces eso también es para incrementar la visibilidad y bueno, el casco ya está disponible, viene en tallas mediana y grande, recuerden es de manufactura alemana, es de policarbonato, es un material también muy resistente, pero sobre todo es la parte de la visibilidad y la seguridad, hacia su cabeza, pues muchas gracias amigos.